¿Qué tal? Ahora seguimos aquí para instalar lo que es la base de la batería en nuestro chasis. Como se dan cuenta, aquí está la guía. Y procedemos a poner la base. Está muy fácil. Nada más estamos presentando. Realmente recuerden que después de presentar, pues ya le damos un reajuste. Estamos utilizando tornillo y tuerca de seguridad para no meter lo que son rondanas y rondanas de presión. Pero la tuerca de seguridad nos da el óptimo ajuste. Está nervioso nuestro compañero, o sea le cae la tuerca. Y ya queda instalada nuestra base de batería.